Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Amado Jesús, aquí estamos a tus pies para seguir venerando en este miércoles, este miércoles de todos los josefinos. Aquí estamos para venerar a tu Padre putativo, Él que nos enseña a creer en Dios, a tener fe aún en medio de las dificultades, miedos, debilidades. Por tanto es necesario dejarnos abandonar en Él para que lleve nuestra vida, porque Él tiene siempre la última palabra y su mirada es más amplia que la nuestra. Por eso, aceptemos ese gran amor de San José, aceptémoslo como ese Padre de su amado Hijo Jesús y también como nuestro Padre. Vamos a encomendarnos a Él, todos ustedes que están allí en sintonía, vamos a colocar todas esas intenciones en este Santo Rosario, en esta hora de oración, para que San José nos cubra y nos proteja con su manto y sea Él el que interceda ante su amado Hijo por todas esas intenciones que vamos a colocar, porque no hay nada que San José le pida a su Hijo que pueda cumplirnos. Por eso, con mucho amor, con mucha devoción, vamos todos, ustedes allí desde el silencio, nosotros desde casa de oración Virgen María de Jerusalén, a los pies de ese amado Hijo de San José, allí en el Santísimo Sacramento del altar, veneramos con mucho amor y con mucha devoción a nuestro Santo Patrono, San José. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y le pedimos que nos ilumine el Espíritu Santo diciendo, Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios y el bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Oración a San José, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. 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 Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Hoy se contemplan los ocho misterios de San José. Primer misterio es el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. En este misterio le queremos pedir a nuestro querido San José, un hombre el cual buscaba siempre lo bueno para el niño Jesús, protegerlo y ayudarlo. Le pedimos a él en este momento que proteja a todos los niños del mundo, a todas esas criaturas que se están gestando en los cuerpos de sus madres, que sean protegidos de toda maldad humana. Por todos los niños que están por ahí en las calles pidiendo, a los niños que han secuestrado de una u otra manera, por los niños huérfanos, por los niños que han partido ya al cielo y han dejado una tristeza terrible a sus madres y a sus padres. San José, bendito, te pedimos que intercedas ante Dios, nuestro Dios, ante tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. Amado San José, en este segundo misterio, quiero traerte a todas esas personas que se encuentran perdidas. Que seas tú, San José, el que a través de tu santo poder se puedan encontrar con sus familias. San José, recuerdas cuando tu hijo se perdió. Así, con esa desesperación y esa angustia se encuentran esas madras que aún no han conseguido a sus hijos. Te pido, San José, por cada una de ellas, que tu amado hijo interceda y consuele sus corazones, su desesperación y angustia. Cúrelo, San José, y haz que puedan volver a sus hogares. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Salva almas. Amén. El tercer misterio nos recuerda el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. Te pedimos, San José, Padre amoroso, carpintero, todero, que cuidaste del niño Jesús, que cuidaste de nuestra madre la Virgen María, que bendigas a todos los niños, que intercedas por cada uno de ellos y en especial por quienes en este momento están por nacer, por aquellos que tienen días de haber nacido, por todos los niños del mundo. Hoy, cuando el niño es tan vulnerable y pasa tanto peligro, lo pedimos por todos quienes estos días tienen que ser operados para que tú interseas y ellos sean sanados. Aprovechamos y encomendamos a todos los niños que están en el hospital central, que están en cualquier clínica, en cualquier dispensario, en cualquier medicatura. Aquellos niños que están en sus casas guardando reposo por alguna enfermedad. Te pedimos por el niño Andrés Bidovit, que necesita en este momento, Señor, de tu sanación. San José, intercede como ese Padre amoroso. Demostraste tu amor a los niños, amando al niño Jesús de una manera especial. Te pedimos por cada uno de nuestros niños, de los niños de nuestras familias, por los niños de nuestra Venezuela, por los niños de San Cristóbal, por los niños del Estado Táchira y por los niños de toda Venezuela. Pasa cuidándolos, sé tu protector en las escuelas, en los colegios, en los hospitales, en sus casas, donde quiera que se encuentren. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. Cuarto misterio es la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. Querido y bendito San José, ponemos ante ti todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, nuestros trabajos y nuestro descanso, ponemos las alegrías y tristezas, ponemos el día y la noche en tus manos para que lo presentes a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo muy amado. Para que en cada momento de nuestra vida tengamos siempre en cuenta que tenemos que alabar, adorar, glorificar a nuestro Dios por todo lo bello y bueno que nos da cada día. San José bendito, presenta todo lo que tenemos en nuestro corazón, lo poquito o lo mucho que podamos tener. Ten compasión de nosotros y danos un poquito de esa fe que tú tuviste a nuestro Señor, tú intercesor de nosotros ante nuestro Dios. Amén. Gracias por estar siempre al lado de la Santísima Virgen y de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el quinto misterio contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María. Amado Jesús, en este quinto misterio quiero colocarte a todas esas personas que hoy están sufriendo por una enfermedad, por una pena o porque han perdido algún familiar. Señor, quiero especialmente en este misterio, Señor, tú que nos estás escuchando, que estás escuchando, que estamos venerando a tu amado Padre San José, que él interceda por todos los enfermos, por todas esas personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, en sus hogares, que están allí padeciendo. Hoy quiero especialmente colocarte a nuestra gran amiga Zaira, San José, háblale a tu hijo amado para que le dé el consuelo, la paz, la tranquilidad y pueda llevar con bien todo lo que está padeciendo. Señor, que sea él, que sea él, que sea tu amado hijo, que empase su mano sanadora, aliviadora, liberadora sobre ella y que pueda, si él lo desea, si es su divina voluntad, hacerle el milagro de concederle más tiempo de vida para que ella pueda disfrutar, Señor, de todos los placeres de la vida y sobre todo de sus hijos. Amado San José, intercede para que él pueda consolar esos corazones angustiados, esos corazones que se encuentran sin esperanza. Que seas tú, San José, el que clame a tu hijo, que se haga su divina voluntad sobre ellos, siempre que sea su divina voluntad. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El sexto misterio nos recuerda el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, San José, te pedimos por todas las familias, las del mundo entero, por nuestras familias, por las de Venezuela, por las de San Cristóbal, por las de todo el Estado Táchira, por las de todos quienes están en la sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, por toda la familia universal, por esa familia que hoy se desborona. Unos porque no pasaron la prueba del COVID, otros porque se han enfrentado los unos con los otros y ya la familia que era de 20, 30, 40, ha pasado de 3 y hasta 4. Te pedimos, Señor, para que unas de nuevo a las familias, soluciones, sus diferencias. También te pedimos por aquellos que se han tenido que ir de nuestra querida patria a Venezuela, para que pronto esos hijos, esos padres, esas familias, vuelvan a unirse de nuevo. San José, San José, intercede para volver a calcar y ver de nuevo en nuestra Venezuela, en nuestra ciudad, a la Sagrada Familia, que imitemos esa Sagrada Familia tuya, de José, de María y del niño Jesús. Te pedimos bendigas a todas las familias, en especial a quienes están en este momento, en esta contemplación, en estos misterios y en la sintonía de Radio Natividad. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. El séptimo misterio es la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José bendito, venimos aquí a esta capilla todos los miércoles, hacerte con mucho fervor este santo rosario. San José, te pedimos que intercedas ante Dios nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por todos aquellos jóvenes, niños, que se pierden cada día en las drogas, en las cosas malas del mundo. San José, San José, ayude a esas madres a que puedan recuperar esos hijos perdidos en esas drogas y en esas malas vidas que hay en este mundo. Te pedimos que nos ayudes, que ayudes a todas las madres del mundo, que ayudes a todos los jóvenes del mundo a no caer en esas tentaciones y de tanta maldad que hay en el mundo. San José, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. En el octavo misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, qué muerte tan hermosa la que tú tuviste allí en brazos de tu amada esposa y de tu amado hijo. San José, te pedimos, San José, por todas esas personas que en estos momentos están agonizando, están partiendo al encuentro de tu hijo. Haz que ellos también puedan estar en los brazos de tu hijo y de tu esposa, la Santísima Virgen María. Concédenos, San José, una buena muerte, te pido, San José, por todas las benditas almas del purgatorio, para que tu amada esposa María las lleve de la mano al lado de tu hijo. Que tengamos una buena muerte, San José, pidiendo por todas esas benditas almas para que el Señor les conceda la luz eterna a todas ellas. Amén. 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 San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Señor, ten piedad de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Dios, Hijo Redentor del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Patriarca, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombro administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. Oración a San José. Oh, San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz, ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses, mis deseos. Oh, San José, asísteme con tu poderosa intercesión. Obten por mí, de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. 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 Meditamos el vidrio perfumado de la divina voluntad. San José, queremos que hoy nos dejes ese gran aroma, que siempre que actuemos, pensemos y sintamos tu gran aroma del vidrio de la divina voluntad. Y San José dice, hijos míos, os llamo a que volquéis vuestra mirada hacia mí, os llamo a que escuchéis mi voz, voz que ha de retumbar en vuestro corazón, voz que ha de detenernos hoy día miércoles, día dedicado a mi culto y veneración, día en que derramo muchísimas bendiciones a mis devotos, almas que creen en el poder que Dios me ha otorgado, almas que tienen la certeza plena de mi devoción e intercesión. Almas que perciben mi fragancia, aroma suave de lirio fresco, lirio que floreció en aquella vara seca, vara que fue entregada por los sacerdotes en mis manos, vara que fue la señal del cielo para mi desposorio con la Santísima Virgen María, porque en ella nació el más esbelto de los lirios perfumados, lirios cultivados en el cielo para este majestuoso momento que me lleva a descubrir un plan de amor, plan que había sido trazado en mi vida desde mucho antes de mi nacimiento, plan que hacía de mí el padre adoptivo del Salvador, el custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, plan que cambiaría el rumbo de mi vida, vida que era transformada y renovada según los designios de Dios, vida que tomaría un nuevo curso, una dirección diferente, vida que haría historia, vida que dejaría huella en mi generación y en las generaciones futuras. No puse obstáculos en los designios de Dios, me entregué en sus venerables manos para que obrase en mí, para que me moldease como arcilla blanda, para que me enrutase en sus caminos, caminos estrechos, caminos angostos, caminos que exigían de mí excesiva confianza y santo abandono para hacer en todo su divina voluntad, camino que me exigía renuncias, cambios en mi vida, cambios que obraban prodigios en mi corazón para salvaguardar al niño Jesús, para proteger a la elegida de Dios, a la siempre bienaventurada Virgen María. Hoy, hijo mío, que habréis abierto el corazón para recibir mis gracias, no dudéis en acudir a mí, siempre estaré preso en ayudaros, os protegeré de igual forma como lo hice con el niño Jesús y con mi castísima Virgen María, os defenderé contra todo peligro, contra toda acechanza del mal, basta que os acerquéis a mí, que no me tengáis tan distante de vuestra vida, que no me sintáis como un extraño, sabés, alma mía, vuestra indiferencia me hiere y me lastima. Abrid vuestras manos y recibid el lirio perfumado de la divina voluntad, percibidlo y aspirad su suave perfume, perfume que renovará vuestro corazón, perfume que os mostrará vuestro camino, camino guiado por una nueva luz, camino promisorio y esperanzador, camino que os lleva a actuar, movido por el santo querer de Dios, camino que dará beneplácito a su santísimo corazón, corazón sumamente bueno, corazón con muchísimos espacios, porque muy pocas almas hacen su santísima voluntad, muy pocas almas renuncian a sus sueños, a sus metas con tal de agradar a Cristo. Siembro en vuestro corazón este lirio perfumado, lirio que ciño en mi cabeza una corona de gloria, lirio que adornó y embelleció mi alma, lirio que me llevó al desvelo, a la preocupación porque temía ofender a Dios, temía no agradarle, temía que algo sucediera a lo más amado, a lo más querido de su purísimo corazón, lirio que me dio un puesto de gloria porque supe vencer obstáculos, superar pruebas, lirio que fundirá vuestro interés con los deseos de Dios, lirio que depurará vuestras flaquezas haciéndolos fuertes, lirio que llevaréis en vuestras manos el día que seáis llamados, lirio de la divina voluntad que os llevará a la meta, a la consecución de lo premio prometido, así pues hijos míos morí a vosotros mismos para que reine mi Dios Jesús en vosotros como reinó en mi santo corazón. El alma dice, Amantísimo San José, infinitas gracias os doy por haberme llamado, por haber pronunciado mi nombre en vuestros dulces labios. Heme aquí para que cambies mi corazón con fuego de amor santo y divino que arde en vuestro cándido corazón. Heme aquí para recibir vuestras gracias, gracias que concedéis muy generosamente a cada uno de vuestros devotos, gracias que harán mi corazón semejante al vuestro, gracias que me llevarán a suspirar de amor por vos, gracias que inflamarán todo mi ser de vuestra celestial presencia, gracias que harán de mí un ser renovado, transformado y cambiado, gracias que harán que piense aún más en vos porque os aparte de mi vida. Pocas veces he acudido a vuestra paternal protección, siendo vuestro corazón vaso purísimo de virtud, recinto de santidad, ya que fuiste el único hombre en la tierra digno para ser el padre adoptivo del Salvador, padre que le cuidó como si fuera su propio hijo, padre que le cantó canciones de cuna y lo estrechó entre sus brazos para que se durmiera, padre que demasiadamente celoso en el cumplimiento de la ley, padre que vio crecer en edad y sabiduría al hijo de Dios, padre que quedaba estupefacto ante sus palabras, padre que le amaba como a su hijo y le adoraba como a su Dios, padre que compartió treinta años de su vida con el Mesías, Dios esperado, padre que elevó su espíritu al cielo con una sonrisa, con su corazón rebosado y pleno porque supo cumplir con su misión, ya que le protegió del frío, del calor, le defendió del sanguinario Herodes, hombre cruel que quería acabar con su vida, hombre poseído por el deseo de poder, hombre que no medía consecuencias en la vileza y bajeza de sus actos. Amantísimo San José, heme aquí anhelante por entrar a vuestro taller, por ceñirme vuestro delantar y por trabajar por la salvación de mi alma, alma que ha de ser transformada porque estáis aquí para renovar mi corazón, estáis aquí para mostrarme un nuevo camino, un horizonte diferente, una senda impregnada de vuestro suave aroma, aroma que me purifica y libera, aroma que me lleva a pedirte perdón por tenerte tan ausente de mí, aroma que eclipsa mi corazón en un bello idilio de amor hacia ti, aroma que hace susurrar en mis labios con vuestro dulce nombre, nombre que quema mi corazón por dentro, nombre que ansío por descubrir en permanecer a vuestro lado, que me ha de suceder si os tengo a mi lado, nada, absolutamente nada porque eres mi guardián, mi vigía, mi protector, mi sentinela, nada, absolutamente nada porque cuidaréis de mí con el mismo esmero que cuidaste al niño Jesús y a vuestra virginal esposa, la Virgen María, nada, absolutamente nada porque soy terror de los demonios. Amantísimo San José, gracias infinita os doy por el lirio perfumado que habéis puesto en mis manos, lirio perfumado de la divina voluntad, lirio que cambiará el transcurso de mi vida, lirio que me desarraigará de mis gustos, de mis apetencias, lirio que cortará con todo egoísmo, con cualquier fijación, lirio que aromatizará mi corazón de vuestra santidad, de vuestros férreos deseos de agradar siempre a Dios, lirio que me llevará a palanear, no según mis intereses, sino según el santo querer de Dios. Lirio que hará que mire hacia el cielo, anheloso de estar a vuestro lado, por toda la eternidad, lirio que incita mi alma a hablar de ti, a extender esta santa devoción por toda la tierra, lirio que acelera el palpitar de mi corazón, en imitaros en vuestra loable virtud, a actuar siempre movido bajo el querer de Dios, haciendo en todo su divina voluntad. Amén. Amén. Gracias, San José. Gracias por dejarnos ese gran aroma. Queremos que ese aroma perdure en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que esté llena de esa divina voluntad, de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Y nos ponemos bajo la protección del cielo, diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea de tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa y divina bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos José Finos, por estar allí en silencio, compartiendo con nosotros este momento de oración y veneración a ese gran patriarca, a ese gran Padre también de todos nosotros, que nos cubre y nos protege con su manto, a San José. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, bajo la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Custodio del Redentor. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.